Ahí lo tiene, ahí lo tiene, el hombre lo piensa ¡Ya está el cabrito, ya está el cabrito, ya está el cabrito, ya está el cabrito ¡Ya está el cabrito, ya está el cabrito, ya está el cabrito! ¡Ya está el cabrito, ya está el cabrito, ya está el cabrito!